La familia, la familia Il est parti, il est parti Il est parti, ah Ah Compella Complícala Fue la herida Pero que todo viene Lo va a parar Fue la herida Fue el regacer Seca el hombre, seca el hombre Comuna, comuna Repítelo, repítelo 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 Jame, jame, jame Jame, jame Na Na No, va más, va más Na No ¿Cuál es el calduо? ¿Cuál es el calduo? Camina, 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 camina. ¡Que amelo, que amelo! ¡Amano, amano, amano! ¡Amano! ¡Ata venta! ¡SALÓ, SALÓ! ¡Ah! ¡Por ti gustó! ¡Eh! ¡Ah! ¡Police! Camila, Camila, Camila Camila, Camila Camila, Camila, Camila 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 ¡Gracias! ¡Gracias!